¡Suscríbete al canal! Pido la paz, pa' que abunden toda la tierra Pido la paz, pa' que dejen de estar matando Pido la paz, pa' que nos sigan atacando Pido la paz, pa' que se acabe toda esta tierra Pido la paz, pa' que abunden toda la tierra Pido la paz, pa' que dejen de estar matando Pido la paz, pa' que nos sigan atacando Pido la paz, para calmar la ignorancia Que bajen esas armas que me causan la desgracia Nos violan los derechos y nos quieren maltratar Pero todo lo que pasa no lo quieren evitar ¿Por qué tanta delincuencia? Yo me quiero explicar Si las balas son palabras y así las quiero cambiar Yo quisiera que en el mundo no habitara tanta sangre Yo quisiera que en las calles solo fuera canto y baile Pero hay muchos caminos donde se puede acabar Solo reina la maldad en este mundo inferno Los tres otros gobernaron esta nuestra capital Pido la paz, pa' que se acabe toda esta guerra Pido la paz, pa' que abunden toda la tierra Pido la paz, pa' que dejen de estar matando Pido la paz, pa' que nos sigan atacando Pido la paz, pa' que esto ya termine Pido la paz, pa' que ellos sean los que miren Que nosotros somos lo que estamos más que perdidos Si ustedes a punta de bala resuelven los líos Porque ustedes son lo que nos tienen guerreando Por su culpa nuestro país está peleando por ustedes Es que estamos más que heridos Y de esta falsa guerra ya estamos aburridos Ya no queremos que todo esto siga pasando Ya no queremos que a la gente la siga matando A punta de bombazos y a punta de palazos Son muchas las víctimas, se escucha en todos sus casos Que la gente ya está cansada de la guerrilla Ya está cansada de las guerras entre pandillas Ya está cansada de todo este maldito espanto Y pa' que pare la guerra, por eso es que yo les canto Porque esta guerra viene desde mucho tiempo atrás Y esta es la hora y no la hemos podido parar La acción, y si entienden mi canción Van a tener una buena reflexión Pido la paz, pa' que se acabe toda esta guerra Pido la paz, pa' que abunden toda la tierra Pido la paz, pa' que dejen de estar matando Pido la paz, pa' que nos sigan atacando Pido la paz, pa' que se acabe toda esta guerra Pido la paz, pa' que abunden toda la tierra Pido la paz, pa' que dejen de estar matando Pido la paz, pa' que nos sigan atacando Angola, Texas Pegándole duro, pidiendo la paz